Dios te bendiga rica y abundantemente te saluda de nuevo tu servidor y hermano en Cristo Luis Munguía y quiero hacerte una cordial invitación para que vengas este próximo día miércoles 28 en punto de las 9 de la noche vamos a tener nuevamente una clase especial de evangelismo vamos a ver que nos dice la palabra de Dios acerca del evangelismo y pues yo quiero que tú vengas y nos acompañes en este día bien especial yo quiero que estés aquí junto con nosotros si quieres saber que dice la palabra de Dios acerca del evangelismo pues yo te invito a que vengamos a aprender un poco aquí en las instalaciones de la iglesia del cuerpo de Cristo en la ciudad de Bed Gardens California me despido de ti diciéndote como siempre que para una vida mejor Cristo es la solución bendiciones